Colombia no deja de llorar la pérdida de los jóvenes cadetes víctimas del criminal atentado de esta semana. Así quedó evidenciado en la marcha realizada hoy en Bucaramanga, la que miles de personas se unieron para decir a una sola voz, no al terrorismo. Entre lágrimas, quienes hoy despidieron como héroes a estos santandereanos víctimas de la violencia, asegura que situaciones como esta no se puede repetir en el país, más cuando el objetivo de los criminales fueron en su mayoría jóvenes que empezaban a vivir y tenían muchos sueños y metas por cumplir. Los miembros de la Reserva de la Policía también marcharon. Recordaron con rabia y tristeza que a lo largo de la historia de la institución han sido miles los uniformados que han caído en medio de una situación que parece no tener fin. Hoy duele Colombia cuando son las miradas de los hijos de la patria las que se apagan sin sentido y cuando las partidas irremediables llegan antes de tiempo.